Bueno, hemos ido a la TV y ahora lo de la matrícula es opondida. Y hostia, ¿cuántas veces se desmonta una matrícula de moto? O muy pocas. Lo que vamos a hacer es sacar esta tapa, lo digo porque he visto que en internet hay ningún vídeo y ahí me gustaría que hubiera para que fuera más rápido. Aquí hay un tornillo de torque, lo vamos a sacar para acceder a esta tapa. La llave es una T25, una torque T25. Y aquí ya accedéis a la parte trasera y ya podremos sacar lo que es el foco, ¿vale? En el cuadro de instrumentos no va a marcar fallo de lámpara. La tuerca que tenéis que quitar por detrás es una 8. El sitio es tremendamente una mierda porque hay que meter la llave por aquí arriba, acceder y tal. Y es la única manera de... ¿vale? Una 8. Vale, pues ya lo hemos sacado. Ya veis los dos tornillos que van por aquí atrás. ¿Vale? Y esto pues tiene mucha mierda. Y esto como viene a ser una bombilla de estas... Una bombilla de 5 vatios. Y esto está fundido. Cuidado al quitar los tornillos de arriba. ¿Veis ahí los agujeros, no? Porque una tuerca se me ha caído aquí abajo. Por aquí. Y ahora no la encuentro. Es una mierda de sistema. Porque ahora la tuerca por aquí y no se puede acceder por aquí atrás porque está la matriz de la cocina con remache también. Y ahora tengo que mirar a ver dónde mierda está... A ver si con la cámara lo veo. Dónde mierda está la tuerca. Bueno, no hay huevos. No hay huevos de sacar la tuerca del 8 de aquí dentro, ¿vale? Y mirad que tengo ya hasta esto pelado. He incidido, ¿eh? Pero de alguna manera. Vamos a tirar de un imán de estos de... De estos gordos. De estos que tienen fuerza. A ver si lo consigo sacar porque es una mierda. Bueno, pues ya lo he cogido. Bueno, pues aquí tenemos la bombita nueva. La ponemos aquí y a montar esto corriendo y pasar a ITV. Porque, mira, lo de la luz de atrás vale. Pero que me hagan quitar el protector delantero del foco me toca mucho los huevos. Joder, cuando saben que lo voy a quitar y luego lo voy a poner. Bueno, pues ya está montado. Bueno, pues ya tenemos la lucecita, ¿vale? Para todo lo demás, Mastercard.